Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ya estamos a punto de terminar. Yo estuve a punto también de tomarle la palabra. Pero en fin, aquí estoy. Generalmente cuando uno hace lo que yo voy a hacer en este momento, siempre dice y no piensen que me voy a curar en salud. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es curarme en salud. En primer lugar, quiero decirles que soy parte de una tribu muy peculiar que además se ha vuelto peligrosa por sus pretensiones de conocimiento total y de posesión de todas las recetas para los males de los hombres, de las mujeres y de la humanidad. Eso se llama la economía. Y al mismo tiempo, debo decirles que a pesar de los esfuerzos que han hecho muchos de nuestros maestros a lo largo del tiempo, del siglo XVIII a la fecha, seguimos mereciéndonos el calificativo de ciencia lúgubre que nos asestara en el siglo XIX un gran historiador inglés frente a las terribles profecías del monje Tomás Roberto Maltus que anunciaba la imposibilidad de que la sociedad que surgía ante sus ojos pudiera sostenerse por mucho tiempo porque los hombres se dedicaban a procrear y los alimentos no iban a alcanzarles. Luego vinieron los grandes saltos tecnológicos, se descubrieron lo que se llamaba las tierras vírgenes, se abrió a la agricultura lo que es hoy Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y aquellas profecías del viejo sabio Maltus quedaron atrás en el olvido hasta que hace unos años pues tuvimos que toparnos con la triste realidad de que los alimentos se encarecieron de un día para otro sin decirle agua a nadie y el mundo se preguntó otra vez si no estaríamos a punto de empezar a vivir otra de aquellas profecías Maltusianas que sólo se corregían por la vía de la mortandad de la especie como él, por cierto, la había estudiado y documentado para su época. Ciencia lúgubre pues, pero pretenciosa, de omnisapiencia y omnipotencia. Capaz entonces de enormes destrucciones y de llevar a los políticos y dirigentes que generalmente no se dan cuenta de con quién hablan, a grandes errores y a grandes descalabros políticos, sociales y económicos como el que estamos viviendo en la actualidad prácticamente en todo el planeta desde 2007, 2008, en que se inició una crisis financiera que nosotros decíamos no podía ocurrir, pero ocurrió, que se derivó luego en una crisis económica de grandes implicaciones para la humanidad que había cantado victoria y que proclamaba la erección de un nuevo orden mundial superior a todos los conocidos gracias al fin de la guerra fría y de la bipolaridad, el derrumbe del comunismo y el inicio de lo que se dio en llamar el mercado mundial unificado, la globalización, como le solemos decir coloquial y comercialmente, a la que acompañaría, proclamaban en particular los grandes vencedores del conflicto, es decir, los dirigentes de los Estados Unidos y América, una democracia representativa a escala planetaria. Pues, como he dicho, la crisis mandó a parar. Y enos aquí de nuevo, y en mi caso, como en el caso de todos mis colegas, independientemente de los colores y fes que practiquen o hayan decidido empezar a practicar. Pues también, aparte de lúgubres y pretenciosos, tenemos que reconocernos, así lo dijo hace poco el gran historiador y economista inglés, Lord Robert Skidelsky, tenemos que reconocer que nuestra disciplina es también, por su desempeño en estos años, una disciplina que debería verse como una disciplina avergonzada. Como ven, lo que estoy prometiendo a ustedes son unos cuantos minutos de aburrimiento. Sigo curándome en salud. Somos famosos porque nos dedicamos a proyectar lo que sea, ¿no? Y la gente nos cree. ¿Vamos a crecer o no? ¿Va a haber inflación o no? ¿Caerá la bolsa o no? ¿Se corregirá el desempleo o no? Y nosotros decimos, pues, la probabilidad es que tal cosa, tal otra y tal otra. La verdad es que, como también han dicho colegas más maduros y experimentados, pues en realidad nosotros dedicamos la mitad de nuestra jornada de trabajo a proyectar la realidad y la mitad que sigue a explicar por qué fallamos. Y le hacemos honor a un dicho de uno de nuestros grandes maestros, pensador económico y político contemporáneos, al que yo he admirado mucho y del que aprendí mucho leyéndolo, John Kenneth Galbraith, norteamericano, alguna vez dijo que en realidad esto de las proyecciones era muy bueno porque le daba cierta dignidad a la astrología. Pues, desde aquí les hablo. Bueno, no voy a explayarme en el tema que me obsesiona desde hace muchos años, pero que ha adquirido particular momentum e intensidad en los últimos 20, que es el anunciado como la idea del desarrollo y más concretamente el desarrollo ayer y hoy, realidad y utopía. Con ese título tuve el honor de dar este año en Santiago de Chile la Cátedra PREVISH, que cada año otorga la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su sede matriz de Santiago. Pero simplemente quisiera mostrarles muy rápidamente, a reserva de que los interesados, en particular los estudiantes, puedan consultar nuestras páginas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y la mía personal, para ver ahí los desarrollos del desarrollo y la documentación respectiva. Pero quisiera simplemente darles una idea de la magnitud de las cuestiones en las que yo estoy pensando y si se dejan invitando a los jóvenes a incorporarse como una tarea de actualidad y de importancia y de relevancia social, política, cultural y moral en la actualidad, dado el estado del mundo. Entonces, si pudiéramos ver la primera. Estamos hablando de largas, largas historias. Esta es una reducción, no al absurdo, pero es una reducción de toda una historia que empieza en el siglo XIII, en Inglaterra y a la fecha. Y nos habla de muchos siglos de aparente pasividad, equilibrio, entre comillas, tranquilidad. Los historiadores nos han enseñado, y aquí está, entre otros, Álvaro Matute, que espero no me regañe la salida. Nos han enseñado que debajo de esta aparente larguísima estabilidad había cambios gestándose. Cambios que dieron lugar a este gran salto que llamamos nosotros revolución industrial y que dio lugar a esto que luego, muchas décadas después, llamamos el desarrollo. Dio lugar a grandes cambios sociales y al mismo tiempo, a grandes avances en la producción de bienes materiales y servicios. Dando lugar a una forma específica de resolver el problema fundamental, nunca resuelto del todo, pues de la especie, que es asegurar su subsistencia y, si se puede, reproducción. Reproducción, que recuerdo, Maltos decía, no puede ir muy lejos. Pues fuimos muy lejos. Y en el año 2000, pues estamos, o estábamos rumbo a la ionósfera, al menos como metáfora en honor de Silvia Torres. Otra, la siguiente, de esto hablamos, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de estas dimensiones. Pero la siguiente también es interesante, esto somos nosotros. Y seguimos, por favor. ¿Otra? La que sigue. El desarrollo también nos habla de esto. ¿Por qué unas naciones avanzan más que otras? Y por qué este avance se mantiene en el tiempo, a lo largo, ahora sí que podemos decir, de los siglos, con algunas excepciones. En el caso contemporáneo, la gran excepción es, como ustedes saben, China, pero también Corea del Sur. Y en el siglo XIX, lo fue Estados Unidos, y también, a su manera, Alemania, y a la primera mitad del siglo XX, Francia. Pero, y si pasamos a la siguiente, esto lo pasamos, eso está a su disposición, en la página. También tenemos que hablar de esto. A pesar de que somos todos contemporáneos de todos los hombres, como dijo el poeta Paz, y que todos los países han hecho esfuerzos y desplegado energías, como decía el propio Paz, desenrollándose, ¿no? Para tener desarrollo. A pesar de eso, del siglo XVIII a la fecha, seguimos siendo distintos en cuanto al nivel de vida. Los dos gigantes de Latinoamérica y los dos gigantes de la coalición anglosajona que gobernó el mundo y pretende seguirlo haciendo. De eso también hablamos cuando hablamos de desarrollo. Y en la actualidad, el desarrollo nos refiere a la posibilidad de combinar virtuosa o dinámicamente democracia, esa que se nos prometió sería planetaria, soberanía, que se quiere derrumbar, pero a la que acudimos los habitantes del planeta divididos en naciones cada vez que nos cae encima la adversidad y entonces reclamamos al Estado como Estado Nacional al que vemos todavía como el único capaz de protegernos en este mundo volátil, veleidoso, muy peligroso y globalización. y así eso podemos leerla. Estas historias largas podemos leerlas a través de este triángulo, es decir, cómo se las arreglaron las naciones, cómo nos las arreglamos nosotros para combinar a lo largo del tiempo globalización, porque aquí ha habido varias, no es la única en la que vivimos hoy, democracia, es decir, organización del Estado y soberanía, que es inseparable de esta idea del Estado. O sea, qué ha hecho la humanidad para atravesar este triángulo y qué puede hacer en el futuro cuando enfrenta hoy, por un lado, una crisis empecinada en no terminar y que ha llevado a hablar a economistas muy famosos y muy convencionales como Larry Summers, antiguo secretario del Tesoro Americano, de que quizás el mundo, en particular el mundo avanzado, ha entrado en una etapa de estancamiento secular y que ha condenado por ya casi 10 años al gran proyecto civilizatorio del siglo XX y XXI, que es la Unión Europea, al abatimiento de sus niveles de vida, al sufrimiento de buena parte de su población y al desperdicio sistemático de la juventud. Tenemos, pues, enfrente una crisis desconocida, entre comillas, y dos, una desigualdad que se vuelve en el hit parade de nuestra jerga, se vuelve el número uno del ranking, reconocido ya no por los marxistas marginales de la disciplina económica y la política, sino planteado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde y el presidente Obama que dijo que la desigualdad es la cuestión decisiva de nuestro tiempo. Esas son las tareas y a eso nos refiere la idea del desarrollo y por eso estamos obligados a repensar la idea del desarrollo para actualizarla, darle robustez y capacidad a las naciones para actuar en consecuencia. Se trata pues no de un fenómeno natural, sino de un fenómeno histórico que es al mismo tiempo político y cultural, cosa que hemos aprendido a lo largo del tiempo. La idea que yo quiero rescatar y reconstruir y actualizar entonces debe verse como necesidad y como realidad pero también como una utopía con un agregado que puede ser una utopía realizable porque es tarea humana, colectiva y como he dicho cultural. Termino respondiendo a la tarea explícita que me impusieron, que me asestaron mis anfitriones, momentos que marcan la diferencia. Para mí, sin haberlo vivido, aunque conocido relativamente de cerca gracias a la memoria de mis padres, para mí el momento culminante del México moderno es el momento cardenista. Ahí se demostró la posibilidad de combinar movilización popular, organización de las fuerzas sociales y puesta en práctica de un proyecto de transformación social y no sólo de modernización económica. Eso se logró con las fuerzas que había y se llegó hasta donde se pudo llegar, pero ahí está como gran referencia histórica y lección política. en segundo lugar, una experiencia personal, antes de terminar la carrera, topé con la distancia, ya no la desigualdad, la distancia social y la discriminación como forma de ver, entender y vivir la vida cuando me fui a trabajar al, lo que entonces se iniciaba como el centro coordinador indigenista de la región Tarasca. Ahí topé con la miseria y desde luego con la discriminación que no era sólo de criollos sobrepurépechas, sino de funcionarios públicos, supuestamente responsables de la redención de aquella región. Tercer gran momento, el 68 y los años duros que le siguieron, que en esta universidad y en muchas otras se vivieron como cerco hostil, agresivo y destructivo por parte de los gobiernos de entonces. En los 70's, mi contacto, cercanía y amistad con uno de los grandes dirigentes proletarios que ha tenido este país, que se llamó Rafael Galván, y que encabezó lo que se llamó en los 70's la insurgencia obrera encabezada por los electricistas democráticos. Y mi momento largo, en homenaje a los historiadores, a Braudel, largo y cada vez más largo es la UNAM. Siempre la UNAM, que me abrió, me abrió, veniendo de un puerto de 10 mil habitantes, Manzanillo, me abrió y me introdujo a la cultura y a su importancia y a la posibilidad de que sea realmente una fuerza productiva en todos los sentidos, en todos los sentidos de la palabra y a la que hay que acudir una y otra vez, por ejemplo, para ponerle en el centro como pivote para encarar y superar las igualas que tenemos enfrente. Como dijo el rector Narro, nada será igual después de iguala. Y estamos de acuerdo. De lo que se trata es que esto se convierta en que lo que sigue sea mejor y nos reivindique y redima a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.